¿Cuándo, cuándo, cuándo es? ¿Y cómo, cómo, cómo bien? ¿Y cómo, cómo, cómo bien? Si nos siguen molestando, seguiremos protestando. Si nos siguen molestando, si nos siguen molestando. Si nos siguen molestando, lucha así. Lucha así, lucha así, lucha así. ¿Quién es ese que se escucha? ¿Quién es ese que se escucha? La ley 66 la vamos a derogar. Los obreros en la calle, no damos un paso atrás. La ley 66 la vamos a derogar. La ley 66 la vamos a derogar. Los obreros en la calle, no damos un paso atrás. La ley 66 la vamos a derogar. Los obreros en la calle, no damos un paso atrás. La ley 66 la vamos a derogar. Los obreros en la calle, no damos un paso atrás. La ley 66 la vamos a derogar. ¡Gracias! 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 ¡No quiero conmigo! ¡Avianza! ¡Bien mi gente! ¡Y si Alejandro quiere broncas! ¡Y si Alejandro quiere broncas! ¡Pipa Mallita! ¡Pipa Mallita! ¡Gracias!